Desde la primera vez que se presentó este acuerdo ante la Junta de Coordinación Política, Morena propuso quienes eran los únicos funcionarios autorizados a venir y con esa propuesta que la votamos en contra desde la Jucopo la semana pasada, la presentaron al pleno y nosotros argumentamos que faltaban muchos funcionarios. Eran muchos funcionarios los que no estaban considerados en esa lista y bajo esa discusión la semana pasada no alcanzaron la votación para que el acuerdo pasara en sesión del miércoles pasado. Sí, fue por el miércoles pasado, ya casi ya horas de jueves y siguieron acomodando las cosas a capricho de ellos. Por lo tanto, de lo que el diputado Armando Reina dijo hace rato que esto es un tema de caprichos, tiene razón, es un tema de caprichos, nada más que de caprichos de ellos, de que solamente vinieran los funcionarios que la titular del Ejecutivo, que la gobernadora diera permiso que vinieran. Entonces, es un tema de caprichos y si es un tema de caprichos, pero el capricho es de ellos. Yo empezaría con esto y ahorita le vamos siguiendo al tema. Bueno, pues buenas tardes a todas y a todos los amigos y amigas de los medios de comunicación. Quisiera nada más manifestar lo siguiente. Su servidor en la semana pasada subió aquí a tribuna a nombre de la fracción del PRI para solicitarle a Morena que hablaran con la gobernadora y que la gobernadora les autorizara incorporar a más secretarios que nosotros tenemos el interés de conocer, que puedan ampliar la información que incluso algunas de las memorias que nos entregaron del informe de la gobernadora estaban vacíos. Era nada más la pura UCB con un cordoncito de cuero muy bonita, pero estaba vacía. No venía nada de información, solamente nos la entregaron. Y pues bueno, nosotros le comentamos al propio Armando Reina, así como coordinador de la fracción de Morena, que le pidiera permiso a la gobernadora, que si de alguna u otra manera, como lo dijo la gobernadora aquí en el Congreso, cuando vino a entregar el informe a los diputados, pues que bueno, que no había nada de qué preocuparse, no había nada que ocultar, había muchos resultados que de alguna u otra forma era importante resaltar. Y pues bueno, nosotros le comentamos, nos gustaría mucho que estuviera aquí la Secretaría General de Gobierno, primero porque se le autorizan más de 400 millones de pesos al año para el tema pues del despacho de dicha secretaría. Dicha Secretaría General de Gobierno, pues bueno, es la responsable de la seguridad interna del Estado de Colima. Entonces, ¿por qué negarle a la población del Estado la posibilidad de que venga aquí la Secretaría General de Gobierno y que de frente a los colimenses aquí en esta casa del pueblo pueda informar evidentemente los resultados, pueda informar ya sea de manera privada las estrategias, las acciones o qué necesita la propia secretaria para nosotros apoyarle, respaldarle, así como lo hicimos por supuesto en el presupuesto, para mejorar el tema de seguridad en el Estado. Esa era una que nosotros planteamos. La segunda, era muy importante que aquí estuviera la gente del DIF estatal. Primero, ¿por qué situación o motivo? Todos los programas, todos los apoyos del DIF estatal los están direccionando al municipio de Manzanillo, particularmente para fortalecer a una de las candidatas que tiene la gobernadora, que todos sabemos, que es Rosy Vallardo. También hay muchas preguntas por parte de la población, que qué pasó con el caso de la denuncia que nosotros metimos con el tema de las casas de bosque real. Y era la oportunidad perfecta para preguntarle, por supuesto, a quien es hermano de la gobernadora, pues bueno, cómo se hizo de esta propiedad tan cara que los colimenses quieren respuestas. ¿Por qué negarle entonces, si ellos dicen que no están haciendo nada malo, por qué negarle a la población de Colima, que aquí públicamente se les cuestione, se les pregunte y que informen a la población? Ahora, pues era muy interesante para nosotros que estuviera aquí la gente encargada de infraestructura. Queríamos saber, pues, a qué personas, a qué empresas se les dieron, por supuesto, las obras, que pues bueno, como todos los colimenses se dieron cuenta, pues hacen unos puentes, se les caen los puentes. Entonces, queríamos saber nosotros a qué empresas se les dieron estos contratos, a quiénes se les consignó prácticamente estas obras, porque todos sabemos que lo hicieron prácticamente de manera secreta, a manera de consignación directa. Y pues bueno, esos temas son los que nosotros queríamos que prácticamente aquí en el Congreso se pudieran responder. Y bueno, la respuesta que hubo por parte de Armando Reina es que la gobernadora no estaba de acuerdo en que vinieran prácticamente los que nosotros estábamos proponiendo. Que la lista que ellos traían, incluso seguramente esa lista se las hicieron en casa de gobierno, que esa lista era solamente los secretarios autorizados, ¿por quién? Seguramente por la gobernadora, para venir aquí a hablar de un tema que era muy importante que los colimenses se enteraran. Nosotros no nos vamos a prestar a ese tipo de corruptelas, a ese tipo de caprichos, a ese tipo de informes de glosa a modo, ¿sí? Que dicen, bueno, pues no nos preocupa nada, pero vimos todo lo contrario. Ustedes aquí vieron en sesión, nosotros les dijimos, a nombre de nuestros compañeros de la fracción del PRI, incorporen aunque sea a uno o a dos de los que nosotros estamos proponiendo y nosotros votamos a favor. No quisieron, no quisieron hacerlo. ¿Por qué? Porque evidentemente ya traían ellos la instrucción de cuáles eran los secretarios que solamente tenían que venir aquí al Congreso del Estado, sí, este, hablar acerca de lo poco o nada que de alguna manera este gobierno ha hecho ya en su segundo año. Yo quisiera aquí hacer una pauta, si alguno de mis compañeros quisiera seguir hablando y ahorita continuamos con nuestra participación. Bueno, la verdad es que también hay que recordar que ahorita Morena celebra el logro de que se haya cerrado una sesión, que nosotros hemos sido irresponsables, pero yo quiero que sean muy analíticos y muy atentos al por qué celebran esto, para tapar el gran error de su coordinador que no identificó que ni siquiera tenía un quórum, porque déjenme decirles que esta sesión no tuvo quórum por tres de los diputados de Subarca. Entonces no es una irresponsabilidad de nosotros, al contrario, no nos sumamos a este tipo de caprichos y no nos sumamos a este tipo de corruptelas y de presiones que ejercen sobre la gente para hacer a modo todas sus operaciones. Viene el secretario hoy de Turismo y díganme ustedes qué le íbamos a preguntar. Mis preguntas iban basadas en el tema de violencia. ¿Cómo nos ha afectado el tema de violencia a nivel internacional para que vengan o no las personas o turistas a nuestro Estado? Pero ¿quién cree que realmente me tenía que contestar eso? La secretaria general de gobierno, que no viene citada, pero que sí, tiene un aumento en su presupuesto de 61 millones de pesos, identificada además que está haciendo turismo político en el municipio de Cuauhtémoc. Ustedes díganme qué va a pasar en el 2024. Por eso no nos prestamos a este tipo de sanciones. Los perfiles que querían presentar en el Congreso del Estado realmente eran los comodines, eran los suaves, a lo que no había realmente algo, a lo que le pudiéramos hacer una pregunta de transparencia. Un segundo tema de presupuesto, el tema del secretario, subsecretario del Trabajo, que no está citado el día de hoy y que nosotros también hemos denunciado la famosa y conocida a nivel nacional Operación Jalisco. Una operación de corrupción en donde funcionarios de primer nivel operaron políticamente a favor de su corcholata Sheinbaum en el Estado de Jalisco en el mes de julio. Y él, no citado a comparecer, claro, tienen a sus chiqueados y tienen a sus protegidos. Así que nuevamente, esta es la manzana que quieren que vea Morena a la sociedad, una manzana atractiva, una manzana rica, una manzana que a todo el mundo se le antoja. Pero la realidad de las cosas es que esto es lo que presenta Morena en cualquiera de sus aspectos. Así que no lo olviden. Esto es lo que a ustedes le dan para cenar. No se vale. No es lo que merece la gente en Colina. Un riego, buen compañero.